Como un impacto, mi paz te divas a todos lados Con el corazón y el sueño intertunido Manteniendo el pacto de vivir, persistir, de servir, no morir De luchar por amar, hacer todo y seguir Inteligente me sentía tomada la decisión Creía que era un ángel cuando me hablaba de amor Cambiando de juego, manejando bajes juegos Luchas de excusas cuando quien te acusa es tu ego No importa, por eso voy en contra Es algo épico pa' ver quién lo soporta Y es una forma de mostrar de que también somos distintos Y no soy fiel a lo que creo Y es una forma de mostrar de que la vida que llevo Le molesta que no sea nada de antes Llevo un peso en mi cuello y en el trapele a nunca coger los guantes Que la vida que llevo le molesta que no sea nada de antes Y es una forma de mostrarte Y es una forma de mostrarte Que la vida que llevo le molesta que no sea nada de antes Llevo un peso en mi cuello y en el trapele a nunca coger los guantes Que la vida que llevo le molesta que no sea nada de antes Dios Que la vida que llevo le molesta que no sea nada de antes Que la vida no es la de antes Eh Seguimos soñando, anhelando, anhelando, alcanzar algo Que para muchos es imposible, pero vamos a demostrarle todo lo contrario Un gran abrazo para el Ander, para nuestro Ander Saludos para Caja Cáceres, un amigo, un amigo hermano de la casa Gracias